Con el objetivo de rescatar las comidas tradicionales nicaragüenses, el Instituto Tecnológico Nacional, en conjunto con otras instituciones, realizaron el lanzamiento del Recetario de Comidas Nicaragüenses, un documento que acoge más de 20 recetas de comidas propias de nuestro país. La hermana Nelly, que fue la pionera del rescate y fortalecimiento de esas recetas milenarias, exquisitas y ancestrales que lo mantuvo permanente y constante y llegó a ser punto de referencia no solamente a nivel de Managua, sino a nivel nacional y de muchas delegaciones que venían del exterior. Venimos rescatando esas tradiciones que, como mencionaba nuestra alcaldesa Reina, vienen las familias nicaragüenses pasando de generación en generación y conservando ese sabor de nuestra Nicaragua. Así que felicitamos a todos y cada uno de ustedes. En este recetario se presentan diversas recetas elaboradas por los ganadores de los diferentes concursos gastronómicos que se realizan durante todo el año en los departamentos de Nicaragua. Aquí nosotros estamos compartiendo la síntesis de tres años de trabajo a lo largo de todo el país a través de concursos, de esa dinámica local que también es parte de este modelo de economía creativa, concursos de las distintas épocas del año. Nosotros tenemos comidas especiales para cada época del año. Dulces, sopas, bebidas, comida seca, como le decimos, postres y aquí está. Cabe destacar que este recetario se realizó en homenaje a Nelly Ampierrostrán, conocida popularmente como Nelly Flor de Pino, quien fue una mujer trabajadora, emprendedora y chef reconocida por su dedicación a la elaboración de comidas típicas nicaragüenses. Para TV Noticias, María René González.